...de las escuelas de policía en materia de inteligencia y por tanto uno de esos que claramente va a tener también su continuidad en la vida. Yo creo que es una muestra más de esa proyección internacional que queremos darle a esta Escuela Nacional de Policía. Es una escuela claramente de referencia en Europa y en el mundo y con acontecimientos como el que hemos llegado pues se reafirma más todavía en esta vocación internacional que tiene la Escuela Nacional de Policía.